Música 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 Hola Gameboys, ya estamos grabando Aquí, bienvenidos a Hola Gameboys Bueno, si no Si no grabas tu ahorita, después yo, así tenemos otra Vale, estamos grabando Zblz con Matías Y Rodococo Hoy se nos apeteció Zblz Hombre, aparte va a venir el invierno dentro de poco y vamos a grabar mucho de este juego Va a venir las épocas escolares Simavera, porque bueno, es otra Bueno, son épocas que están bien Pues si, ah, voy a subir por aquí Ah, ok, ahí está, tú eres el rojo Yo soy, yo soy el comunista El comunista El comunista Yo ya estoy entrando a cerro Bueno, no cambié Cambié de color pantalón Vale, yo tengo todo personalizado Aquí, papito Analizado Vamos a hacer un tutorial Como lo tengo todo listo Y vamos a ponerle un poco de salida Vamos a ponerle color rojo comunista Vale, me tengo que descargar, me tengo que descargar 14 megas, me cago en la hostia austin Y mira, 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 mira que me cago en todo ¡Ay, Dios mío! Que me cago que me cago, mira que me cago Mira, mira que me cago Mira, mira que me... Nete ifc ¿Sabes cómo lo doy? Brazio Tío, me derrobo deаст Ya no son amigos Que yo no son nada La músicaة de hoy en el área no p aca no no si hay un botón secreto por ciento aquí hay gente que se ayudará porque no se han visto en la puerta esta del final pero los gordos adiós yo no 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 me entro al server como el grupo que sois unos gordos que mi mamá es gorda no te metas con ella que mi mamá es gorda que mi mamá necesita tres puertas para salir de casa aca vale ya entra el server un secreto está revelado vale yo voy a empezar a grabar de una vez vale me han revelado un secreto el secreto de su culo yo me hago después porque estoy diferente mi mamá dice que soy este bienvenido de regreso al canal aquí estoy grabando bluedonline.com hola con mi con yo 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 ese intro le merece un 10 de 10 eh yo estoy el que me meto bots estalló con yo y yo hoy grabando yo estamos estoy yo con yo y yo estalló con yo estalló con yo estalló con yo y yo son buenas personas que hacen que hacen que hacen por donde antes que hacen es por qué ponen la música del nivel 1 en serio ah está bueno sabes pero como que no va a este nivel pero bueno por lo menos ya me he adaptado no va a estar en la caja vale ya tengo la puta metralleta la teta teta la teta teta si pero coño tío que un puñetazo te mal tú calla teta teta la teta la teta puch puch teta teta lol este sitio No se le pago todo a ti Si, si, sono todo lagueado Sonó algo asi Sonó como una obra del mal, del infierno Pero donde, que ir? No, que me muero Bueno, no me muero Que me saca ahí Que me guino donde ahí? A ver, a ver, donde tenemos que ir? Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago en la hostia Ok Ahí vamos a subir Y, ah, aquí por acá Ajá, por acá, vale Vale, a ver, tío, que no sabes por dónde ir Ay, que no sabes por dónde ir Y pasaste blood Te pasa No, ese es big, big Vale, a ver, a ver No, no, yo no soy toque Vale Lol, maté uno y el otro 130, tío Lol Que grande, tío, eh Grande Oh, este papo me encanta Oh, las mierdas esas Que me guste Espera, malditos herejes Malditos herejes Malditos herejes Malditos herejes Va con la Va con la Va con la Va con la Cuatro Cultistas, fanáticos Crudux Manana Fanáticos y cultistas Sí No, conexión interrupción, tío, no lo creo Sí, yo también, yo también ¿Por qué apenas se empieza a grabar, tío? ¿Por qué? Porque eso es el de la... Ay, señor, tío Es que no crece en el señor Es que en el señor te denuncio Algo me está matando Tío, es que no crece en el señor Ah, vaya, vaya a pasar Ah, no, olvídalo, ya no pausa, ya no pausa Ya volvió, volvió Muérete, puto, ¿cuántas las tengo? Hostia Es que es asqueroso Ay, la, ay, la Me cago en el zombi, tío Hay más lag que en las tetas de mi abuela A ver, sí Sí, el otro dice sí Sí, pero dice sí y se queda callado, dice sí ¿Cómo decido? ¿Viste las tetas a mi abuela, puto enfermo? No, mierda, me quedo zombi, tío A ver, a ver Y pues bueno, nada más Ese es un video temporal Porque no sé si voy a empezar a subir ya de nuevo Videos fluidamente, pero Sí, sí, pero Pero no sé Bueno, pues hasta aquí llega mi video Es como, ah, ¿no? O sea, un día se le apetece subir y otro día no Y ya está Sí Sí, sí Un día manda la miñorra a todo Y el otro día el regreso con un abrazo y un beso en la frente Y el otro día El otro día El otro día seguir mi amigo, mi amigo Roberto Parece Wismichu El otro día El otro día Puto Wismichu A ver, no te doy la llave, vale ¿Qué? Video, el otro día El otro día Me cagué un pedo El otro día me tiré un pedo El otro día me limpié el culo No, pues, hermosos detalles, ¿eh? Esos El otro día me limpié el culo Son detalles que hacen falta, ¿no? Lool Porque tiene Vale, a ver Porque tienes el Ya, ya regresa Un momento Regresamos en breve Tienes el ojo en el culo Mi ojo del culo no ve, ¿por qué, coño? Lool Mi ojo del... Ojo, se escuchan gritos Esto es salseo, ¿eh? Salseo de nuestro compañero De la familia De la familia de Rodococo Va a decir, tío, ¿por qué grabáis esto? Tengo intimidad ¿Quieres ver salseo? ¿Quieres ver arde del mundo? Esto vende en YouTube Va a tener 4.000 millones de visitas Vale, vale Regresamos en breve Mínimo ¿Qué con la que? Cago en la hostia Tío, deja de tener tanto la, cabrón Joder, que la... Yo también Sí, me insulto Tienes el ojo de que tener tanto la, cabrón Tienes el ojo de pinche madre, coño Tío, como si entendiera de mí Mira que me cago en todo Y lo peor es que la gente se lo tome en serio Eso es lo que me haría gracia Y me van a caer el golpe de la cara Bueno, ahora tengo ganas de tomar sopa de este ¿Qué me gusta japonesa, tío? Que sabe riquísima Ramen Ramen, sí Yo que te gusta ir a Japonesa Con las capuquesas A mí me gustan las japonesas también Sí, 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 son muy bonitos Me siento culpiza de bien 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 Sí, comer lecho a una japonesa Yo te lo hice a propósito porque a Matías le la guía hace un momento Yo te lo hice a propósito, ¿tú querías que se la guía? ¡Hijo de puta, tío! Jajajajaja Si te digo que Dara se ha retrasado, ¿cómo te quedas? Y lo que siempre decimos en este gameplay Va a ser el mejor de la historia Lo que decimos en todo Sí, todos Son todos los mejores de la historia Está confirmado eso Tío, que somos el crío canadero Estamos hechos una mierda mentalmente Sí Mierda se me la dio Somos todos para el suicidio, señores Vale, tírenme, yo estoy perdido No sé dónde es cojones Tengo que ir y me voy a cagar Yo de hecho mañana me voy a tirar de un puente ¿Vale? Sí, yo no me voy a cagar las venas Pero bien profundo Así para saborear el dulce sabor de la sangre El dolor Mierda se me la guía Ay, que se te la guía A mí se me la guía Saboreame el pene Se me la guía Y haces un tema ahí nuevo de Bruno Mars Tiene más visitas que el Gangnam Quería traer un video de Blood Así que por eso estoy grabando Pero como digo No sé si voy a regresar a YouTube totalmente ya Yo voy a ser próximamente como Rodococo O sea, cuando me quede sin videos Voy a estar como Rodococo Volveré cuando me apetezca y ya está Yo también Es que estoy muy cansado Es más cansado que masturbarse a mano cambiada No hay meca que subimos diario Es cansado Es más cansado que masturbarse diario Con imágenes que no estén tan buenas Ay, tío, es un grande, tío Me voy a casar, eres un trofeo Ahora no sé qué hay que hacer ¿Os acordáis cómo fue en esta fase? Es que yo no me acuerdo, tío Es que falta una llave Perdón Yo creo que estaba por encima Ah, cabrón, ya sé dónde está En los libreros En los libros En los libros Vale ¿Cuál es? ¿Cuál es la de fuego? Aquí, aquí Aquí, mirar Aquí Aquí lo encontré yo Porque habla como si lo fueran a salvar, tío Mira, mira Mira, coño Mirar, vení aquí Tienes la llave, abre, abre Sí, tengo yo, tengo yo la llave Mira, pero mira ¿Mirá? 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 Pero mira, más o menos Ah, İslam Pero-miere, pire Niña Ya Baja Vale Debajo Mira, dos Cruz Cruzxcru Cruzxcru 7777 Coméntהו Me Freudxcru Tó 345 Momento Si Tiene que volver cid. Pero Pero Si Tiene que volver Tulfo Tilo que te queremos Que grande. Babau ¡El Tげ un ut jajaja la verdad es que la oposición el artículo si hubo si hubiera sido todo sería el mundo el abogado si es gracioso porque lo dice todo serio el proyecto porque dice como es gracioso porque dice culo la parte del mundo puto rubius tío que sacó un cómic ahora que saca arañas las arañas era el rubius tío sería la puta voz tío ya el rabo el rabo el rabo el rabo el rabo de la pinche madre por no salimos ya oh gané el rabo 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 la visión dejado y que yo y bueno bienvenidos a la espécie de caja vamos a jugar al globo pero para todos regresamos el error del cabrón jajaja 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 me acuerdo clarito este video que bienvenido a la especial de carwin y se laggea un buen no le esta todo saliendo pero como se me esta laqueando como se me esta laqueando la mierda esta por otro punto de todo el tronco yo creo que era matías es un dolor en gran es un genio a que es algo el son de poquimbo sumado para que ni por parte de mí eso tiene que mandar para que vieto propósito para que montaje o salón fron de gueto manteca el pago el pico lo han hecho para hacer hijo de puta lucifer de hecho lucifer para atrás ¡LUCIFER! Aquí Lucifer HD comentando Se te olvidó, ¿no? Sí, pero... Lucifer tiene un canal en Youtube, ¿verdad? Sí, 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 el otro día subió un vlog Desde el infierno Estaba con Luzu, ¿verdad? Estaba con Luzu Vlogs ¡Estaba con Luzu! ¡Mierda! ¡MUERIOS! ¡MUERIOS! ¡Qué pendejo, eh! ¡Qué pendejo eres! ¡Lol! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡No! ¡No, hijo de puta, me mató! ¡El otro día! ¡El otro día! ¡El otro día! ¿Quién es? ¡El tercer día! ¡El otro día! ¡Jajajaja! Puto Matías, qué grande ¡Uy, pero cómo se... ¡Uy, pero cómo se la guió! ¡El otro día! ¡Se la guió! ¡Y se escuchó el arma toda trabajada! Matías todo la guiado es el más gracioso Tío, que hablas como latino ¡Uy, pero no está la netbook! Sí, estoy grabando el mismo netbook Y bueno, ¿y cómo se la guió? ¿Y cómo se la guió la concha de la madre? ¡Pobre la... ¡Ves! ¡Sí, la vieja! De hecho, está ahí todo había, pero... Anda ahí como para ver videos porno también Sí, es para... ¡Ves para lo que sirve, di! ¡Ves para lo que sirve, di! Y yo me quedo callado, ¿como qué? ¿Como qué? No, no, por Dios No, pero qué cojones, di la vuelta entera, qué mierda Me mataron otra vez, tío, pero me cago en su puta abuela Ah, sí Bueno, pero qué mierda pasó, tío Qué mierda LOL, ahora sí, que voy Ahora sí, que voy mierda La voz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué? Ok, puedo usar el Sprat como el agua, pero es muy normal el juego Tiene la misma lógica que Pokémon LOL, ¿quién es? Rodococo, para allá, coño, entra en la puerta Tiene la típica de buen Pokémon No, le iba a seguir, venga Ni mierda, se me quedó pegado todo LOL Joder, me está basado en Viernes 3, ¿eh? Ay, que me basa Viernes 3 es el que voy a tener yo en un puticlú Eh, tío, que me mata, me mata esta mierda, me cago en la hostia Que me mata, que me mata ¡Hijo de puta! Que me mata, que me mata, que me mata No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo, tío No lo creo, tío Eh, oh, como es que la ropa Cablo, no, se te la va con la puta madre que los parióquita Ah, sí Quita ese de un medio No, pero yo, 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 una parada de lo original creo que se puede que le guiaría mucho, ¿eh? Rodococo No, porque ya le cambié el procesador por uno más... bueno, un procesador del 2005 en lugar del 2002, pero bueno, es la misma mierda Bueno, un poquito porno Es un poquito más nuevo, ¿eh? Sí Sí, ahora graba mejor, ya no te golpeques, ya puedo grabar tranquilo Eh, no estoy... ¡Hijo de vir, vi cómo abro esto! Con dinamita, ¿no? Tiri, 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 dinamita Muérete gordo ¡Hijo de puta gordo, maldito imbécil! ¡Fanta mal tona la cagada! Pero a ver, anda a cagar un rato Anda a cagar un rato Pero ya, anda a cagar un rato Anda a cagar No, ya, anda a tomar por culo Anda a tomar por culo todo Y no grababa al final No, ya, anda a tomar por culo ¿Quién coño decía eso? Creo que yo Sí, es muy random Dios, ¿cuánta baila de aquí? ¡Acaña de mierda! ¡Acaña de mierda! Yo no sé dónde estáis, ya Ah, vale, estáis por allí ¡Acaña de mierda! D13 se ha conectado, LOL ¿Entró viernes 13? Entró viernes 13, sí ¿Viernes? ¿Entró viernes 13? ¿Entró viernes 14? ¿Qué chiste? AZ Blue es las manos Aquí no hay manos Mejor que no haya esas mierdas Que les jodan Que les jodan Que les penetren el culo désagradill mio Que les penetren el culo TEMIERA mismo JORGO TESA NEL OBJETE No me lo creo Si bien más lampada Me cago en la hostia ¡Ja! ¡Ja! Para nuestro canal anda a tomar por medio verlo ver a las arañas en dos y muertos un cherno como me cae la puta me había olvidado cherno hay de ser un cómodo cherno que te olvidas de chernovil yo quiero que no tío que por tu culpa explotó la obra de la planta basura lol ok ya vale no lo menos no quedé de última yo lo voy a estar aquí pero que si, ¿cuánto vas? ya van 15 ya llegan los 16 minutos mejor aprovechas el youtube aprovechas el youtube y bueno espéranse ustedes dos tíos adiós a todos lol y para nada recuerda ojalá les guste la edición y adiós y compartanlo y compartan, suscríbanse suscríbete, dale like, compártelo VIVA EL DIOS MEXIVERGAS VIVA EL DIOS MEXIVERGAS el troll número uno de habla hispana ya nos estoy grabando a su canal no pero meca si eh, ah, yo estoy grabando, yo estoy grabando aún el número uno de habla hispana el número uno de habla hispana el mexitroles que le pegante al titán del titán el titán del titán el titán del titán no es que me hace gracia como habla mucha gracia es gracioso ¿cuántos cultistas? ¿cuántos cultistas, tío? joder, hay más cultistas aquí que el culto sándrico que fui el otro día fanáticos fanáticos hay muchos fanáticos aquí de... de Justin Bieber de... de... de One Direction de One Direction hay aquí mucho de Justino Viver de Justino Vivero que es un buen chaval de One Direction, mi banda favorita no pero a ver, a ver, a ver ¿qué? nada, a ver, si son... yo no me meto con nadie, pero me hace gracia lo que dice la gente así cuando se burla LOL yo... yo no escucho One Direction, pero, o sea, me da igual ya, yo respeto también fuera, fuera, fuera si te gusta One Direction, pues, vale, pues, está bien pues, hombre, que... muy bien, coño pero más... pero más de gracia lo que dice la gente cuando... cuando se burlan de ella LOL queremos... no, es... o sea, dejen su... su banda... e insultan a las otras después que no quieren que insulten a las suyas ya, eso es muy hipócrita, ¿no? claro, porque insultan a los demás o sea, no insulten a los demás ay, no insultes a los demás coño, de tu madre porque sí que respeten sus bandas, pero no respetan a las otras, tío ya, eso es lo que me... es un poco hipócrita esos gilipollas ay, que los gilipollas LOL ok, aquí hay un botoncillo yo estoy aquí con Dios a mí me mola, en este juego, el ambiente tétrico que tiene ¿qué mierda? si es muy abelada LOL, ¿qué coño era eso? ¿vale? era la ep única... LOL pensaba que era un puto fantasma me cago en la puta madre de la historia ya... de la... ¿pero qué pasa? no, tío me morí de la nada ah, pero no es survival, así que puedes volver así que puedes volver fuerte, tío por eso no me... por eso me... ¡apártela a la nariz! ¡preparártela! ¡apártela a la nariz! ¡apártela a llorar! mi mamá, miraste la foto de la... de la... de la Virgen María, chaval que se vuelve un puto cadáver, chaval qué mal rollo ah, esa es con Blue de original sí, sí, qué movida esa foto, eh qué mal rollo, ¿no? que marina, ya no es virgen porque se la cogió un pocito Blue es un juego genial, no sé sí, sí, pero... o sea, debería existir Creepypastas de este juego ok, pero no tiene nada es que es la que no está muy conocida no es muy conocida ya, del Doom hay Creepypastas pero de este no hay nada es que el Doom es archivo creo que la Creepypasta que hay es la de... ¿cuál era? las que había había... yo subí una edad del nivel perdido ajá, 76 ah, el War 666 sí la del War 7 es la que es... ah, y la que si uno jugaba Doom en Halloween a cierta hora se hacían barras raras, ¿no? algo así ah, también estaba... bueno, no sé si esto es Creepypasta pero estaba el... el Kakodemon ese que se hacía daño solo ah, sí, el del Kakodemon suicida sí, ese pero no sé si es una Creepypasta no, ese no, ese es un bug ese es un bug, sí pero es un poco raro es un bug súper gracioso tío, por el Kakodemon él se quería asustar él se quedó sin manos y pies él antes era un humano como ustedes podía caminar ahora sólo vuela y flota ahora ya soy invisible eres invisible eres invisible a los ojos del señor loo jajaja 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 un saludo al señor si está viendo el video un saludo ok, ¿puedo destruir y explotar paredes con balas? vale vale puedo destruir paredes con balas looool Lul a prueba ¿qué del nivel? ¿Bluet aprob this? me voy o espero a mover si quieres vete no, vete ya vete ya, vete wey no mames yo sólo maté a cinco qué mierda tío maté a cinco Puto Matías, tío Bueno, estamos aún en mi vídeo Saluden a... Oh, el tren, el tren Ahora el tren de nuevo Y bien Oh, qué guapo el tren De hecho, mañana yo por la mañana voy a pillar el tren, lol Si, le vas a pillar Y salía a Caleb y lo mataba Me hago amigo de Caleb Y le aprendo a decir coño de su madre Para que sea famoso en internet ¿Y aprendes el idioma cultista? Cristo, Cristo, Cristo Jesucristo Viva Jesucristo Amén Viva Antonio HD Que es guapo, es hermoso Amén hermano Amén hermano Amén hermano Oremos Vamos en la calle En la casa del señor Ay no tío, ya empezamos Ay no, ya empezamos A ver, tío que eres Lucifer, persona Tío, deja de ser tan satanista Respeta a los dioses No, por eso son Él es Lucifer No, ya él es Lucifer, macho Que chaval Respeta a Diosito Pero Pero que tío Que tío Que tío Maldito zombie Tío, que mierda Qué mierda de fulano Tío, pero que le se cae en la cabeza Dale con tu cuerpo Ay no, los props Que mierda Que mierda Que tío Mira lo he visto Mierda Lol, Matías Eres un puto fantasma aquí Lol Qué mal rollo Me quiero suicidar Me voy a suicidar Me acabo de suicidar Me acabo de suicidar Yo no lo veo Yo lo veo Qué coño Hay aquí dentro Es cierto Decimos que es el mejor Sí, es que nos superamos Y después pasa lo que pasa 3 Pero, los hombres lobos son, que no lo me llores ¿Por qué eres? Tu pesado Hay que yo soy un cacaroto Ustedes un pesado Tu familia es un puto basura Cacaroto, de ahora me apetece tortillas Motherfucker nigger Motherfucker nigger We the shit Qué chicos, si mañana estáis, grabamos Si, si Yo quiero penetración nocturna, mañana ¿Qué? ¿Qué? Vale. Bien. Saluda meca, se está penetrando en forma nocturna. ¿Mañana quiero penetrar tío? No pues normal, dijo yo. Sí, lo normal, oye. Ok, ¿qué tengo? Ah, ya veo. Tío, que son gays. Gays, gays. No, le salió igual. Esta basura de bicho de mierda ya se murió, vale. La verba su. Me salió igualito, dice el otro. Puto Matías. ¡No, otra gárgola de mierda! ¿Otra gárgola? ¡La gárgola de dioses! ¡Gárgola Mexivergas! ¿La diosa de diosas? La gárgola vergas. La más vergas. La más vergas troll. La más vergas troll de dios. Está bien pinche vergas. Se acaba de ver tan estúpido. Eso es el juego de los dioses. ¿Pero por qué? Tú, tío. ¿Por qué mi lato? Mi lato me sale tucatando, tío. Me sale tucatando mi lato. Eso es porque no te le tucataste el pene cuando eras niño. No tienes infancia. ¿Qué tan titanes? No tienes infancia. ¿O no electrocuta? Lo... Mira, mira, mira. ¡Mexiver! ¡Lol! ¡Mexivergas! ¡Mexivergas! Epic Wing... ¡Bluderín! ¡Bluderín! El juego del Señor. ¡El juego de Jesucristo! ¡Pero qué coña le pasa a este nivel! ¿Nos vemos? otros patrón y el patrón o lo que nos da la forma días para un grupo hablamos ruso de otros equipos que trastiquitivos que tras quiero que te perro loco y que es difícil o que cuando a veces no estamos al video de los niños pequeños el es un violador de niños de la vida de la vida aquí mató una con cachalote un pp el trabajo de este mapa de esta falla de dos Yo la hice todo en la capa, osea Parezco un piro mañaco de mierda Todo lo que veo es incendio Por ello también voy a incendiar, estoy con ganas de quemar a gente La tonso de la segunda guerra mundial, este juego estaba basado en antes Ya, este juego estaba basado en antes pero bueno No sé cómo me movía rara, tío. Ya, no sé, se le fue la olla a los creadores. No, pues es que había ni pensado antes. ¡Mierda, champuri! Es que lo inventó Blood solo y después, hasta que murió, descubrieron a Exen. No, pues no hay problema. A ver, pasa igual. No, ya está, ya está. Que tuve que cancelar la llamada, coño. Estoy con vosotros grabando y me tienen que llamar ahora. No pueden decir, oye, me puedo unir. No, ya, ya, ya. No, te unen directo. Ya, coño. ¡Cancelo la llamada! ¡Cancelo la llamada! ¡Cancelo la llamada y vamos a hacer un tutorial! ¡Ay, por favor! Los japoneses descubrieron que jugaron en la Nintendo. Que voy a salir con un momento de... Yo me salí del servidor porque se me está laggeando demasiado. ¡Ay, que te me laggeaste la concha de tu madre! Va, ¿vale? ¡No, qué mierda! Es... Joder, qué bioma, joder. Joder, y se me va el elevador, tío. Me quedará con un lácteo. ¡Vamos! ¡Vuéranse! ¡Hijos de putas! Vale, ya está. Violencia, violencia de cultistas. ¿De oculistas? De oculistas. De oculistas. A ver, déjame un segundo. Ya, ya. Voy a hacer una prueba para ver si se grabó en el video, ¿vale? De violencia de oculistas. Oculistas. Ya tenemos nuevo nombre oficial para los cultistas. Los oculistas. Los oculistas. El nombre... Este va a ser el mejor gameplay de la historia, vamos a decir ahora. Sí, el mejor gameplay de la historia de Blood. En la historia. De la historia. Vale, ya, ya. La motocicleta de la mierda, tío. Ay, que te eres una mierda. Joder, me cago en las gárgolas de mierda, tío. Es que... A Matías siempre le molestan los carros cuando va a grabar. Vas a grabar tú, Matías, ahora, después de Jimmy. Ya, después de Jimmy, de yo, de yo. Después de Jimmy. Después de Jimmy. Después de Jimmy, de yo, de YouTube. Un saludo a Jimmy. Un saludo a Jimmy, que qué grande esa basura. Un saludo a PewDiePie, que nos estará viendo. PewDiePie. PewDiePie. Sí, que de verdad te comentaba cuando subías este video. Sí, me estuvo comentando el otro día. Me gustó mucho el video. Oye, en español, para mí. En español, tío. Me encantó tu video. Atentamente, PewDiePie. Atentamente, PewDiePie. Un saludo. Un cordial saludo a PewDiePie, a Dross. ¿Qué? A Dross. A Dross, a Dross. A Dross o Rama. A Dross, o Rama, o... O árbol. O árbol. O árbol. O... O... O el tío que te puede bañar por... ¡Qué chiste de mierda, tío! Es muy malo. Y lo más triste es que solo nos da risa a nosotros. Sí, sí, tío, que se ríen de cualquier cosa. Es que nos suicidamos. Sí, de verdad. Total, nos vamos a simular pasado mañana. Sí, sí, sí. Sí, por cierto, gente. Por cierto, gente. Que yo les compré las armas a ellos dos para volarnos la cabeza. Me muestra. Sí. Le compré. Y él... Sí, yo tengo una escopeta y voy a poner... Irmana y moiera la mierda. Pase. No, no la... Digo, no la Curco, Bain. Pero no la... Al Curco es cometa de loco. Cantaba bien, pero es que... Que hiciera esa tontería por una tía, pues no. Yo, o sea... Yo no me suicidaría Ese es el Shotgungun oficial Es que el Curco era el primer Shotgungun El primer Shotgunguner de la vida Ay no, tío, el primer Shotgunguner de la vida Era yo ¿Quién está hablando? Pensé que estaba hablando de discos de Curco Ben Ya sería como, ¿qué coño nos están escuchando? Yo estoy escuchando Claro, tú sí, porque esta es la llamada ¿Por qué sabes? No sé, porque en Youtube sale que alguien me comentó el video Que es un poco Y dice que tiene cinco comentarios Y cuando me meto el video solo tiene cuatro Porque Youtube va como el culo, ¿sabes? No, porque esperate de que un comentario No, no, un pasaje ¿No te sale? Yo comenté dos veces, ¿sabes? No ¿En todos los comentarios? No, entonces Youtube va como el culo, ¿eh? No, no sale ni mierda Solo sale Bueno, pues Yo aquí lo voy a dejar Porque voy a unir a Cido Y mientras Matías ya pone su video a grabar Y nos habla Cido Así que nada Gracias a todos por ver el video Ah, que sois vosotros, coño Y nada Hasta otra Adiós ¿Verdad? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! ¡Suscríbete al canal!